Los costos mensuales que asume un empleador al contratar a un trabajador con el salario mínimo incluyen el salario mínimo, el auxilio de transporte, el aporte a salud y pensión. De igual forma, los riesgos laborales, prima de servicios, cesantías, intereses a las cesantías, parafiscales, vacaciones y dotación. Para el 2024, la contratación de un trabajador que devenga el salario mínimo cuesta al empleador un total de 2.183.836 pesos mensuales. Lo anterior representa aproximadamente un 49,38% adicional respecto del salario más el auxilio de transporte. Al multiplicar dicha cifra por el número de meses del año se obtiene el costo anual de 26.206.030 pesos. Cabe aclarar que la liquidación de costos anterior se realiza sin tener en cuenta variaciones como horas extras, recargos, comisiones o bonificaciones que podrían afectar los valores base. Este 2024 no lo olvides, sigue una ruta, mejora cada día y mantente actualizado.